Muy buenas noches, mi nombre es Mauricio Bach. Esto es Ser Libre. Bienvenidos. El día de hoy nos toca tocar un tema esencial en nuestras vidas laborales, es el aumento salarial. ¿Cómo conseguirlo? ¿Qué hacer para realmente tener todos los atributos y estar listos para solicitar este aumento que tanto deseamos? En nuestro día a día solemos tener una serie de creencias y paradigmas acerca de este tema. ¿Me darán el aumento? ¿Me merezco el aumento? ¿Mi jefe realmente está inclinado en dar aumento? ¿La empresa estará dispuesta a hacerlo o no? Entre miles de otras preguntas que muchas veces lo único que hacen estas preguntas es retenernos y simplemente hacer que ese momento sea de una gran ansiedad. Para poder triunfar en este camino lo que necesitamos es centrarnos básicamente en algunos de los puntos de los cuales le voy a compartir el día de hoy. Y estos puntos son los siguientes. Uno es entender qué son los talentos para las organizaciones. Dos es validar el momento ideal para poder hacer esta gran pregunta sobre el aumento salarial. Tres es sustentar y negociar. Y cuatro, finalmente les compartiré también algunos errores a no cometer. Así que vamos directamente al grano y empezamos con la primera parte que es ¿qué son los talentos? Tú te preguntarás básicamente ¿qué son los talentos? Y probablemente pienses, ¿no? Pues yo soy lleno de talentos, ¿no? Tengo un montón de talentos y todas las personas que conozco también tienen talentos. Pero en realidad la pregunta a hacernos es ¿qué son los talentos para las empresas? Entonces quiero explicarte a través de algunas gráficas y dibujar contigo algunas ilustraciones sobre qué requieren las organizaciones. Veamos. Lo primero es entender un poco cuál es nuestra curva de crecimiento dentro de las empresas. Y para esto necesitamos preguntarnos principalmente ¿por qué nos contratan las organizaciones? Pues fíjate, las empresas no contratan a personas como sí. Es decir, cuando contratan a un individuo, lo contratan porque simplemente va a poder agregar valor. Obviamente, tus aspectos personales importan mucho en cómo tú te relacionas dentro de la organización y cómo tú puedes entonces generar tal vez un mejor clima laboral, cómo puedes comunicarte con tus compañeros, entre otras cosas. Sin embargo, el agente del valor agregado es indispensable y primordial. Fíjémonos entonces en esta gráfica, ¿qué es lo que pasa en una organización? Pues todas las organizaciones tienen que crecer. Y esto más o menos son las curvas de crecimiento que tienen las empresas. Y cada vez que contratan a una persona, pues buscan esencialmente que esta persona pueda ayudarle a un crecimiento mucho más rápido. Entonces, cuando te contratan, muy probablemente es porque tú estés agregando valor. Y todo lo que está por encima de la curva de crecimiento de la organización es valor asegurado. ¿Estamos? Sin embargo, en el transcurrir del tiempo, es probable que el valor que tú estabas agregando, pues, en algún momento pueda empezar a disminuir. Las empresas tienen que crecer. Si no crecen, básicamente desaparecen. Y de la misma manera nosotros tenemos que hacernos esta pregunta, ¿en dónde me encuentro y qué tanto valor estoy agregando a las organizaciones? En este sentido, necesitamos estar muy atentos a este punto en el cual, pues, tú ya estás dejando de agregar valor. Y acá lo que está sucediendo es que te podrías estar distanciando de qué requieren las organizaciones o la empresa en la cual tú te encuentras. ¿Qué hacer en ese momento? Pues, muy sencillamente necesitamos entender que tenemos siempre que tomar iniciativa de nosotros mismos, volver a formarnos, volver a aprender, volver a pensar qué más puedo hacer desde mi puesto de trabajo para seguir añadiendo valor y, entonces, garantizar que soy un valor asegurado para la organización. ¿Estamos? Lo segundo es darnos cuenta de que en las organizaciones, pues, ¿quiénes son los talentos? ¿Y cómo podemos medir, entonces, nuestro nivel, si somos talento o no somos talentos? Lo primero es darte cuenta que en todas las organizaciones, todas las personas tienen lo que llamamos objetivos que cumplir. Entonces, en la línea de abajo, ¿no? Lo que podríamos entender acá es que nos miden por objetivos. ¿De acuerdo? Y muy sencillamente, tú puedes autocalificarte en entender si no cumples con estos factores, con estos objetivos, por ejemplo, comerciales, por ejemplo, objetivos de venta, proyectos que tienes que cumplir, llamadas telefónicas que tienes que hacer, entre otros entregables. Entonces, o no cumples, o cumples con lo que te han pedido, o superas las expectativas. ¿De acuerdo? La siguiente parte, pues, es autocalificarte. Entonces, en esta autocalificación, podrías tú medir dónde te encuentras, ¿no? Si estás en la fase de superar las expectativas, en buena hora. Si estás en cumplir, bueno, no está mal, ¿no? Pero si estás en la fase de no cumplir con los objetivos, pues, pregúntate entonces qué es lo que está sucediendo. La otra línea que tenemos hacia arriba, pues, esta línea es aquella que llamamos en la organización las competencias. Las competencias son el resultado de cómo tú interactúas en tu día a día, cómo te comportas, cuáles son tus conductas, básicamente, y si estas son acordes o no a la organización. Entonces, ¿qué hacer para saber si tú estás acorde o no acorde con las conductas de la organización? Pues, tienes que velar primero en entender cuáles son las conductas que requiere la empresa. Y para esto, tienes que estar muy integrado con el propósito mismo de la organización. Y el propósito se traduce a través de tres factores. Lo que son la visión, la misión y los valores. Entonces, y te hago una pregunta, ¿conoces esta misión? ¿Conoces esta visión de tu empresa en la cual estás trabajando actualmente? Porque si no lo sabes, pues, estás muy lejos entonces de saber qué comportamientos requiere la organización. ¿Qué competencia necesita de ti en tus relaciones interpersonales? Hazte esa pregunta y autocalifícate, pues, ¿no? No cumples, de la misma manera, cumples o superas las expectativas. Y resulta entonces que tenemos una gráfica de nueve cuadrantes. Y en estos nueve cuadrantes, aquellos que son talentos, pues, son únicamente aquellos que están en estas tres cuadrantes. ¿Ok? Y son aquellas personas que la organización va a cuidar muchísimo. Aquellas personas que básicamente quieren retener. Y las empresas que tienen talentos y están acá, o que le llaman también los high potentials, ¿no es cierto? O las personas de muy alto potencial, high potentials en inglés, ¿no es cierto? Pues, son aquellas personas que las organizaciones van a querer retener. ¿Y cómo lo van a querer retener? Pues, por diferentes factores. Uno puede ser el factor económico, obviamente. El otro puede ser también un crecimiento, un ascenso en la organización, nuevos proyectos y otros servicios que pueden ir brindándote. Como, por ejemplo, irte a otro país. O, por ejemplo, ir a asumir nuevas responsabilidades en la organización. Entonces, es muy importante, primero, determinar dónde te encuentras tú en la empresa. La mayoría de las personas, en realidad, se encuentra acá. Son aquellos que llamamos los empleados. Y los empleados no tienen nada de mal. Simplemente, pues, hacen el trabajo que les piden, pero no dan un paso más allá. Ahora, obviamente, tenemos también personas que están en situación de alto riesgo. Son aquellas personas que no cumplen ni con los objetivos, ni con las competencias en las organizaciones. Y entonces, es muy importante que si estás en esta zona, pues, sepas que estás en riesgo porque no agregas valor a la organización. Y el siguiente paso probablemente sea, entonces, pues, prescindir de tu servicio porque es muy costoso para las organizaciones. Ponte a pensar lo siguiente. Una empresa que contrata a una persona y le paga mil, pues, quiere un retorno de inversión sobre lo que él está aportando, sobre lo que la organización está aportando o apostando en una persona. Y requiere, entonces, recuperar este dinero con un valor añadido. Pues, tal vez, el doble o tres veces más o, por qué no, diez veces más. Y de eso se trata. Tú estás dando qué valor a la organización. Por ahí va la pregunta que yo te quiero hacer. Obviamente, si tú estás superando tus expectativas, ¿no es cierto?, y estás por acá, pues, en buena hora estás superando tus expectativas, pero tal vez no estás cumpliendo con las competencias requeridas. Y esa es otra zona de riesgo para la empresa. Serían personas que, por ejemplo, obtienen muy buenos resultados, pero que tal vez tratan a las personas muy mal en la empresa o que no logran realmente relacionarse, ¿no? Y tal vez eso no tiene que ver con la cultura empresarial y esa zona de riesgo. También es una zona en la cual las empresas van a prestar atención en decidir si se queda o se va. Entonces, hemos cumplido por entender, primero, en qué cuadrante tú te encuentras y hacer tu propia autocalificación. Antes de ir a pedir un aumento salarial, necesitas saber cuáles son tus fortalezas, dónde te encuentras tú en el mapeo de talento que pueda tener la organización. Y tal vez sea un poco difícil en autocalificarte en lo que son las competencias. Pues, si no lo sabes exactamente, pues, antes de ir a pedir un aumento salarial, necesitarías, pues, hacer algunas preguntas con tu jefe o supervisor, ¿no? ¿Qué tan bien estoy yo en este momento en el cumplimiento de mis funciones? ¿Qué esperas tú de mí? ¿No? ¿Qué valoras tú en mis aportes en la organización? Pero, y sobre todo, ¿en qué puedo mejorar? ¿Cuáles son tus expectativas como jefe sobre mi desempeño? No solo en términos numéricos de objetivos, pero también en mi comportamiento, en mi día a día, en mis actitudes y, finalmente, en mis conductas. Si no tienes esta conversación, yo te invito a que tu primer paso, antes de seguir cualquiera de los siguientes tips, sea tener esa conversación previa con tu jefe. Otra de las cosas que necesitamos hacer es validar el momento ideal para poder hacer esta solicitud de aumento salarial. Y para esto le voy a dar algunas recomendaciones. Lo primero es darte cuenta cuál es el momento de la organización. Fíjate, si la empresa no está en crecimiento, si está en un momento un poco oscuro, pues, necesitamos entender que tal vez no sea el momento ideal, porque sería dar, digamos, como significado para la organización que no estás entendiendo el negocio. Para poder realmente entrar a entablar esta conversación, lo que necesitas saber es si la organización está lista en ese momento para poder darte este aumento o no. Fíjate en esta gráfica. Si la organización se encuentra en un pleno ascenso, como lo vemos acá, no hay ninguna dificultad. Probablemente es en la época de bonancia, logrando grandes resultados y está muy bien. Entonces, hazte la pregunta realmente en qué se encuentra esta empresa en este momento. ¿Es el momento ideal o no? Porque si la empresa está en este tipo de curva, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, y estaría en caída, pues, muy probablemente, solicitar un aumento salarial en ese momento sería lo peor que puedas hacer. Si la organización está en este momento en baja, pues, lo mejor que tú puedes hacer es preguntar ¿qué puedo hacer para ayudar a la organización en poder aumentar sus resultados, mejorar? Y es donde, en época de sobrevivencia, aquellos talentos que realmente se empeñan en entender qué pueden hacer, agarran muchísimo mejor, pues, protagonismo. De vez en cuando nos toca, justamente, cuestionarnos sobre la salud de la organización. Y no solo huir o salir de la empresa porque la empresa está embajada. Podría ser el momento ideal, justamente, para lograr un mayor nivel de liderazgo, el poder sobrepasar aquellas barreras que todo el mundo desea huir. ¿En qué momento se encuentra la organización? Es primordial antes de hacer cualquier consulta acerca del sueldo. Otros aspectos que necesitamos entender es también, pues, calzar con el momento emocional ideal. Imagínate que tú quieres hablar con tu jefe, pero que tu relación sea más o menos aquella que tenemos ahora en pantalla, pues, ¿no? ¿Sería ese el momento ideal o no? Necesitas haber resuelto cualquier tipo de problema o dificultades, ya sea con tu jefe, con tus pares o con cualquier otro miembro de la organización, antes de poder realmente sentarte a conversar acerca de tu aumento salarial. Por eso necesitas ser muy atento a lo que es la lectura del lenguaje corporal de las personas, saber si realmente hay algunas conversaciones pendientes que hayas tenido que tener antes o no. Para esto, pues, lo que requieres es simplemente, pues, fijarte un poquito en los niveles de relaciones que tú tienes con tus compañeros, con la organización en estos momentos. Ambas cosas son importantes, entonces. Uno es entender el momentum de la organización, si está en ascenso, si está en descenso, ¿no es cierto? Los retos también que tiene la empresa por llevar adelante, tomar siempre una actitud positiva y, finalmente, darte cuenta si las personas están preparadas emocionalmente o no. Imagínate, entras a la oficina de tu jefe para poder hablar de este tema y lo ves muy agitado, está contestando llamada, mandando e-mail y está en fecha de cierre. Pues, muy probablemente no sea el momento para poder hacerle esta consulta. ¿Estamos? Otra recomendación para poder solicitar tu aumento salarial es ir preparado. Ir preparado significa que tú necesitas, vas a haber hecho, primero, un análisis personal en saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, pero no únicamente eso, sino que entender cuáles son las oportunidades de la organización. Y aquí va, en esta lámina, pues, ¿cómo lo deberíamos hacer? La suerte no depende, pues, de alguna gente, digamos, externos, algo que sale de una nube. La suerte es cuando la preparación y la oportunidad se unen y se confunden. Y eso es muy importante a tomarlo en consideración. Fíjate en esta gráfica. Esto funciona de esta manera. Entender cómo se encuentra de salud la organización es entender qué oportunidades hay en la empresa para tu crecimiento. Alguna posición, tal vez, que tú deseas, anhelas, y que está abierta, por ejemplo. Pues, algunos resultados, ¿no? De negocios que puede haber tenido la empresa. Y las amenazas, pues, ¿no? Hemos hablado de los factores de decresencia de la organización, pero podemos también pensar en los retos que tiene la empresa en este momento. Por ejemplo, si viene un competidor nuevo, pues, la empresa podría estar en pleno crecimiento. Sin embargo, la competencia va a hacer que, entonces, la empresa tenga que tener ciertas reservas. Y en ese camino, pues, necesitamos empezar a entender cada uno de estos pasos. Y para esto, necesitamos entender cómo tus fortalezas y tus debilidades te pueden ayudar a lograr, pues, más oportunidades. Y lo que necesitamos entender es cómo ha venido siendo tu desarrollo personal en el camino. Porque algo importante a tomar en consideración es realmente reconocer cuáles son nuestras debilidades, pero no únicamente reconocerlas. Necesitamos qué vamos a hacer a respeto, ¿no? Si en la última conversación, por ejemplo, con mi jefe, me dijo, ¿sabes qué? Mauricio, lo que tú necesitas hacer es comunicarte mejor con las personas y siento que ahí podrías tener, tal vez, una mejor llegada. Pues, esa recomendación necesitamos llevarla a cabo y poder enseñar qué hemos venido haciendo. Y esto se trabaja a través de un plan de acción. Y este plan de acción individual permite evidenciar que estamos adquiriendo nuevas competencias, ¿no? Si fuese la comunicación, por ejemplo. Entonces, para poder sumarla como una nueva fortaleza y evitar, entonces, recaer en las mismas debilidades. Tres elementos indispensables a tomar en consideración. Cómo está la salud de la organización, cómo se encuentra el nivel emocional en las relaciones que tienes, los resultados que has venido comprobando, no solo en términos económicos para la empresa, los objetivos que se te han trazado, pero también tu desarrollo en competencias blandas, que son aquellas que acabamos de ver. Muy bien. Entonces, quisiera a continuación poder también explicarle cómo necesitamos sustentar y negociar nuestra parte salarial. Ha venido el momento, hemos hecho nuestro análisis FODA, hemos visto cómo nos encontramos en el mapeo y si estamos realmente listos para solicitar un aumento salarial, necesitamos sustentar qué hemos hecho para lograr estos resultados. Y esto tiene que pasar a través de dos factores principales. Uno es el fiel cumplimiento, básicamente, a los objetivos que la organización te ha trazado y sustentar dónde te encuentras. ¿He cumplido o no he cumplido? En términos económicos, porcentaje, por ejemplo, en términos de si has finalizado tus proyectos, si has hecho crecer las ventas, o si has hecho decrecer, por ejemplo, los gastos y en qué porcentaje. Utiliza el máximo número de agentes para poder evidenciar cuáles son tus aportes en términos de objetivo con la organización. Y el segundo tema es, básicamente, saber que existen las competencias. Y como lo hemos visto antes, pues demostrar qué acciones concretas has realizado y cómo contribuyen a la empresa evidenciándolas. Evidenciándolas. Evidenciar. Evidenciar es la parte crítica. No es solo, mira, yo he hecho muchos esfuerzos para comunicarme mejor y siento que me estoy comunicando mejor. No es suficiente. Necesitas explicar exactamente qué has hecho. Por ejemplo, bueno, yo he tomado tu recomendación en consideración y lo primero que he hecho fue reunirme con todo mi equipo. Y en cada sesión en la cual nosotros nos reunimos, pues les hago más preguntas sobre, por ejemplo, ¿cuáles sienten ustedes qué es el propósito por el cual trabajan? ¿Cuáles creen ustedes que son los puntos en los cuales deberíamos mejorar? ¿Cuáles son sus sugerencias? Los planes de acciones son críticos y primordiales porque si tú no logras evidenciar, es simplemente una buena intención, pero no hay ningún sustento detrás. Entonces, necesitamos ser muy aplicados en poder explicar el paso a paso que hemos nosotros tomado para poder llegar a demostrar que estamos desarrollando estas competencias. Tener habilidades es muy bien, pero para poder demostrar que la habilidad es una competencia, esta necesita ser evidenciada. Siguiente punto que quisiera yo abordar con ustedes el día de hoy es ¿qué errores no cometer en el camino? Pues, muchas personas tienen estos paradigmas porque tienen algunos cambios en sus vidas, por ejemplo, ha venido un nuevo niño o un nuevo hijo a la familia o me he casado o simplemente, pues, alguien está enfermo en mi casa y necesito más dinero. Pero esos componentes no son suficientes para que la organización tome una decisión de aumento salarial. Esos componentes podrían ser interesantes si es que tú quieres negociar un préstamo de la organización, pero no un aumento salarial. Por ende, necesitamos tener muchísimo cuidado en cómo nosotros presentamos la información y evitar cometer los errores típicos que tenemos a continuación, como por ejemplo, intentar dar lástima. Eso no funciona en ninguna organización, no funciona en ninguna parte de tu vida. En realidad, imagínate tener una relación con una persona y estar con ella simplemente porque tú le das lástima. No, no funciona, no es sostenible en el tiempo. El otro tema es, bueno, yo me merezco un aumento salarial porque llevo 10 años en esta organización. No es suficiente. El estar 10 años en una organización, bueno, está muy bien. Sin embargo, necesitamos saber cuál es el valor que tú estás agregando de manera excepcional y por encima de cualquier otra persona. Otro agente es el efecto de comparación. Yo me he enterado que le han aumentado el sueldo a José la semana pasada, entonces me toca a mí ahora. Pues no, no es suficiente. José habrá hecho sus méritos para poder crecer y tú también necesitas hacer los tuyos. Salir enfadado es lo peor que tú puedas realizar. si no has logrado llegar a un acuerdo salarial con tu jefe en ese momento, pues pregúntale sencillamente cuáles son entonces tus expectativas, qué esperas tú de parte mía para poder mejorar y entonces volver a tener esta conversación y en cuánto tiempo. Con todos estos tips que les estoy comentando, los invito realmente en que puedan primero hacer un autoanálisis sobre ustedes y cuestionarse, preguntarse cuál es el valor que yo agrego en mi organización. Cuando estés preparado con esta pregunta, puedes ahí tú tomar la iniciativa pero sobre todo la valentía de reunirte con tu jefe o con quien tome la decisión de aumento salarial en tu organización. Te deseo muchos éxitos, no olvides dejar tus comentarios en cómo te ha servido, cómo te ha funcionado esta herramienta del día de hoy. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!